Dependiendo del tono político del gobierno, la procuradora se silencia o ataca, Gustavo Petro por polémica de primeras damas. El presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica por el rol de las primeras damas. Aseguró que las críticas a Verónica Alcocer tiene que ver con el tono político de este gobierno. Dependiendo del tono político del gobierno, la procuradora se silencia o ataca. Trinó el mandatario. Con su mensaje, el presidente Gustavo Petro también compartió una foto de María Juliana Ruiz, esposa del expresidente Iván Duque, y los gastos de las misiones especiales a las que fue enviada. De forma extraña, la procuraduría emitió un concepto en el que señaló que Verónica Alcocer no debía ser embajadora en misión especial al Vaticano. La pregunta es, ¿dónde estaba la procuradora y la procuraduría en los gobiernos anteriores? Comenzar por aclarar que esto no solo ha ocurrido en este gobierno, sino que muchas de las primeras damas en administraciones anteriores también han sido designadas como embajadoras en misiones especiales. Por ejemplo, Lina María Moreno de Uribe cinco veces, María Clemencia Rodríguez de Santos diez veces, y la exprimera dama viajera, María Juliana Ruiz doce salidas internacionales. La esposa del anterior mandatario realizó doce desplazamientos al exterior, mientras Verónica Alcocer García solo lleva cinco. En medio del revuelo que se ha desatado por el decreto que autorizó viáticos para el viaje de la primera dama, Verónica Alcocer a Japón, vale recordar los viajes que, con decretos similares, realizó la primera dama del expresidente Iván Duque. María Juliana Ruiz, esposa del Iván Duque, quien por decreto presidencial viajó en doce oportunidades. En los cuatro años de mandato, Ruiz fue designada como embajadora en misión especial y visitó Roma, Nueva York y Washington. No obstante, en los documentos no reposan designaciones diplomáticas de 2020, el año en el que la pandemia provocó cierres masivos en el transporte aéreo. De acuerdo con la información a la cual tuvimos acceso, este es el listado de las salidas de Colombia. 16 de octubre de 2018, misión especial del 16 al 24 de octubre en la ciudad de Roma, Italia. 19 de marzo de 2019, misión especial a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, del 19 al 21 de marzo. 9 de abril de 2019, misión especial a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, del 10 al 11 de abril. 24 de abril de 2019, misión especial del 22 al 24 de abril de 2019, a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 12 de julio de 2019, misión especial a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, del 14 al 16 de julio. 20 de septiembre de 2019, misión especial del 21 al 26 de septiembre a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 11 de octubre de 2019, misión especial del 12 al 16 de octubre de 2019, a la ciudad de Roma, Italia. 16 de octubre de 2019, misión especial del 17 al 19 de octubre de 2019, en la ciudad de Roma, Italia. 11 de diciembre de 2019, misión especial en la ciudad de Roma, Italia, del 11 al 14 de diciembre. 11 de junio de 2021, misión entre el 14 y el 16 de junio de 2021, a la ciudad de Washington, Estados Unidos. 8 de febrero de 2022, misión especial del 8 al 12 de febrero de 2022, a la ciudad de Washington, Estados Unidos. 25 de marzo de 2022, misión especial del 26 de marzo al 1 de abril de 2022. ¿Vale recordar qué? Se le recuerda por la controversia debido al uso del avión presidencial por parte de la primera dama, María Juliana Ruiz, y sus hijos, junto con varios invitados, para asistir a un evento privado. El viaje, realizado a bordo del avión de la Fuerza Aérea Colombiana Fokker 002, incluyó a la primera dama, sus tres hijos, amigos de estos y las madres de los niños invitados. El grupo se trasladó de la capital, Bogotá, a la ciudad de Armenia, ubicada en la zona cafetera del país. El motivo del viaje fue celebrar el cumpleaños número 13 de la hija mayor del presidente Iván Duque, en un parque agropecuario temático. Este uso del avión presidencial para un evento privado generó fuertes críticas y cuestionamientos sobre la pertinencia de utilizar recursos estatales para fines personales. Adicionalmente, otro incidente polémico. Un senador colombiano denunció que la primera dama utilizó un avión oficial para volar desde Bogotá hasta Cartagena y regresar el mismo día, con el único propósito de cambiarse de vestido. Este hecho le agregó más leña al fuego, en el debate sobre el uso adecuado de los recursos del Estado por parte de la familia presidencial. Ante la evidencia presentada por el presidente Gustavo Petro. En respuesta, Duque aseguró que él nunca ha emitido un pronunciamiento en contra de familiares del actual jefe de Estado y que lo hecho por Petro es una amenaza directa. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, únete a la revolución informativa en nuestro canal de YouTube, Giro Progresista. Mantente al tanto de noticias frescas, con un enfoque progresista que desafía lo convencional. Suscríbete ahora, sé parte del cambio informativo que necesitamos. Gracias. Gracias.